Andamos en la calle sin miedo y es porque podemos Nada más por tu casa tú abres la boca y ya te conocemos Por eso le quito el seguro a mi globa Gente como tú que se cree en Robocop Aquí te cachamos y te quitamos todo Conmigo no, no Ten cuidado, cielo te cae y te toca Y por chota tu boca te llena en moca Mi loco de lejos tu demás se ve Tú eres un palomo con careta y a yo le llegué Tienes que darle gracias a Dios tú lo que tienes suerte Que te estoy reviviendo pa' poder darte doble muerte Dame, dame, dame banda, que yo no ando en gente Tu disparate y mi música son diferentes Alguien se dio luz, tú no eres tan inteligente Pa' choca con esta patana de frente Pa' que te pones con un tigre, lo mina El calentón llegó a tu esquina, te cuido si desafina Siempre te la pongo en China, que tú eres de gelatina Tu flow es de calalá, tigre de calamina Sujeto me llamó pa' que lo prenda, prenda Con música que le gusta la realenga, lenga Mangue, mangue, po' tenga, tenga Se prendió la cuarentena, manega Atención base, individuo lo dejé, continuado De que tú me vas a hablar, de que estás rompiendo De que estás matando, que te estás buscando Que tú estás razando, que estás rajando Con todo el mundo, palomo, pariguayo Que tanta mierda que estás hablando Así prendí un buen fuego, me desacaté Y por tu misma jefa fue que te llegué Que te tiró pa'lante, me enseñó tus clavos Y allá vi mito, fue que te aplomí Democero, venga, todo a mamá Ya, tú sabes, se lo digo a este loco Ustedes ninguno ya son para Tu flow de lacra no cuide ratón Yo, yo, si ya yo me guillé El juego se estancó Hasta el software maté Ya le entramos a plomo Deni blanco, mono blanco Dile a Pietro que te diga, Nacho ¿Cómo? Yo le meto un cuchillo por la barriga Ya, muévelo con prisa Que llego la graza Y le estoy regalando careta al que se disfraza Dime tú que es lo que pasa Herrero, pregunte por ti Tú no eres duro ni por tu casa La gente que tu cuenta me hacen el saludo Y me montaron de ti que tú no eres puro Nosotros la agarramos, la prendemos La gente que son Más prendido que en el infierno Voy en el pecho con tumba gobierno Contando dinero no me duermo Yo voy a ser eterno Como Jordan retro y moderno A mí me respetan en el templo A mí no me vengan con cuentos Voy a poner un metaldón Con toda la cadena de este movimiento Estoy en la barra tomándome una jarra Celebrando que soy el mejor Barra por barra Mi lenguaje no se vende ni se amarra Soy una leyenda, vivo una cabra De carne magra Haciendo safe play en las 60 Estoy muy delgado con el combo de los 70 Yo soy la droga que se vendió en los 80 Cartoon Newell en los años 90 Medalla de oro golpeándote en los cortales Esta mierda suena diferente y es por mis vocales Me quedé con los canales y con todas las señales Y si no vamos a competencia no llegan ni a las finales A ti te conocen por bocón, no por tu música A mí me conocen porque mis rimas son únicas El generalísimo no coge súplica Carta cabal, soy el mejor de la república Esto es Dembow de Tigre con Guayaera Mi respeto a todo aquel que me la da de vera Estamos fríos, estamos rompiendo barrera Los mejores de los minas andan con los mejores de red Tú eres duro, sí, pero por tu casa Tu mente, hermano, pero por tu casa Tú eres la vaina, pero por tu casa No hablo con brisa, bro, que es lo que pasa Tú eres duro, sí, pero por tu casa Tu mente, hermano, pero por tu casa Tú eres la vaina, pero por tu casa No hablo con brisa, bro, que es lo que pasa Llegó Riggiri con el de la Lamborghini El tipo que se robó tu perro en bikini Mi fortuna, la comparan con Bichini Y ahora soy el dueño del Naco y Piantil Las orillas, malditos raperitos de pacotillas Rapeando, te parto las semillas Y los que tú tienes diamantes Los gasto en una semana de blo y varilla ¿Qué está pasando? Te noto tenso, no está sonando Yo estoy subiendo, tú estás bajando Te veo lambiendo, tú estás abusando ARD, tú no estás representando Y me está el KPR entero Tú se lo estás mamando Si ustedes son más duro que yo Me mocho el pene Es el que representa mis riquezas y mis bienes Porque tan grande digo yo lo que tengo Mi fortuna, te digo que parezco que nací rico ¿Qué pasa bro? ¿Qué pasa loco? Yo soy tú y yo conmigo, no choco De alma rosa trajete esa oco Saqué mi cuenta y le saqué los mocos Quedo loco, 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 loco Si tú no haces party, no haces dinero Coño loco, pero qué cojones No soy tarjetero ni al Capone Pero en medio de la pandemia hice más de 10 millones Tú eres duro, sí, pero por tu casa La NASA ni el diablo saben dónde tú vives Dale solo pa' ver si revive No van a tener más palos si el negro no lo escribe Tú eres duro, sí, pero por tu casa Ahora te lo van a enterrar Sin grasa Llego el más rico del movimiento, ustedes lo saben Rico de intelecto y en el banco no caben Contrate unos contables socios Pa' que te aclaren que una sola tienda mía Son tres veces tus malaren La marca que da para tú eres una ametralladora Pero que no dispara tú estás dando entrevistas La joya es así, a ti nadie te veía Por tu furro con JC Lapis te dejo ancho, porta de pancho Lo que era un coge gancho, lagarto Juancho Vendiendo trapos me busco más con capo La joya te puso humilde, maldito sapo Tú eres un 20 tabaco, yo soy el chapo Ahora voy por ti, como dice el napo Voy por ti, como dice el napo Tú eres duro, sí, pero por tu casa Tú metes mano, pero por tu casa Tú eres la vaina, pero por tu casa Vábalo con brisa, bro, que es lo que pasa Nosotros damos adelante Aquí no se amenaza Tú eres duro, sí, está bien Pero por tu casa Lima, produciendo Don't check this out Sujeto oro, secreto El famoso biberón Shadow blow, químico ultra mega Musicólogo el libro Toxicrow Black Jonah, lápiz consciente Tú estás loco, eh Mira, muchacho No, 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 no Gracias por ver el video